hola buenas qué tal bueno pues nada qué tal la hernia y la acidez pues nada como siempre quería empezar diciendo que no soy ni médico ni ningún tipo de especialista tan sólo soy un sufridor de esta enfermedad y bueno yo comento lo que lo que me ha ido bien y lo que me ha ido mal también entonces hoy quería hablar de cómo eliminé el helicobacter pylori y la cándida no porque bueno me diagnosticaron helicobacter pylori tomé antibióticos pero no noté gran mejoría no entonces bueno decidí buscar otra otra manera es más después de los antibióticos me sentí incluso peor no porque si es cierto que los antibióticos podrán matar al helicobacter pylori pero también promueven la cantidad negativa de la cándida y otro tipo de bacterias no entonces la verdad que que me propuse mejorar mi salud totalmente no no ponerme específicamente a arreglar una cosa sino arreglar el sistema digestivo total no entonces yo lo logré limpie mate o bueno la mejoría ha sido tan tan grande que que bueno que seguro que en mi estómago solamente tengo bacterias buenas porque yo tenía acidez hiciera lo que hiciera tomar lo que tomara incluso con agua tenía acidez por la noche durmiendo tenía muchísima acidez comiera lo que comiera tenía mucha muchísima acidez gas comida atascada bueno los síntomas eran infinitos no y si es cierto que la acidez era tan grande que en esa época tome tome omeprazol una vez al día no no lo quería tomar pero la acidez era tan grande que en esa época si lo tome y bueno ya digo cuando me entrope los antibióticos no volví al médico pero me encontraba muy mal no y aparte los antibióticos yo creo que a mí me sientan mal no entonces bueno lo que como yo acabé con un helicobacter pylori y con la cándida y otras bacterias malas bueno principalmente me centré en el en el aceite de coco orgánico virgen no entonces principalmente yo tomaba tres veces al día antes de las comidas una cucharada viene en sólido pero lo pues los calentan un poquito se vuelve líquido y antes de las comidas cuando tenía especialmente porque el aceite de coco mata mata y desprotege a las bacterias malas no suelen tener como una capa como cangrejos más o menos no una capa que les que les mantiene ahí protegidos de nuestro sistema inmune y inmunológico y bueno se protege el coco la mata no o la desprotege me tomaba una cucharada al día antes de comer cuando tengo mucha hambre una cucharada no luego cero carbohidratos no sea o sea el alimento de estas bacterias principalmente es los carbohidratos no la pasta el arroz el pan todo tipo de dulces no entonces reducir a cero nada de nada de nada ni dulce ni pan ni pasta ni arroz nada de nada no entonces en mi comida se hacía así lo sigo haciendo no pero ahora de manera esporádica no pero para matar el licopastro y la cándida lo hacía diariamente durante meses no a partir del segundo mes mes y medio por ahí bueno la mejoría fue increíble no entonces yo me hacía todo el día es una ensalada una ensalada muy grande para que me durara a la hora de comer y a la hora de cenar muy grande con lechuga bastante orégano que mata también a las bacterias aceite de manzana orgánico virgen y aceite de oliva extra no una buena ensalada y luego sí es cierto que me centré en en el pescado la carne me sentaba muy mal durante muchísimo tiempo y si hacía y que comía pescado no luego ya como tú veas lo que tú veas que te sienta bien no para comer yo comía muchos huevos cocidos pero principalmente importante es en la ensalada no con orégano que matan las bacterias vinagre de manzana que es muy muy bueno para el sistema digestivo y aceite de oliva que también es muy bueno para el sistema digestivo y luego también había una cosa en la boca los dientes lo tiene que tener perfectos si tienes algunos dolores o no ponte la boca dice perfecta porque tienes que masticar los alimentos muy mucho porque al principio las bacterias siguen alimentándose de lo que de lo que tú masticas mal y cuando ellos y ellas comen producen gases no eso que hace eso que se producen dolor y sube el ácido de para arriba no entonces la boca tiene que tener perfecta y masticar muchos alimentos muchísimos alimentos qué pasa qué 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 las bacterias a medida que se van eliminando del estómago van pasando al intestino no entonces si la base se van debilitando se van moviendo se van yendo huyendo entonces suelen terminar en el intestino delgado y grueso no entonces yo durante ese tiempo al principio el primer mes hacía dos veces a la semana enemas de café entonces hacía pues 400 mililitros o media botella de un litro de agua no sé no me acuerdo cuánto creamos más o menos un litro de agua o medio medio litro de agua y y 22 cucharitas dos cucharadas pequeñas de café de café orgánico eso es importante cualquier café vale pero pero lo mejor es café orgánico no y bueno lo calienta lo hierves lo y voy a hacer dos enemas de café a la semana yo yo también me gustaba echar un poquito de limón es algo que yo nunca había leído ni ni estudiado ni visto pero yo en el café orgánico en ese medio litro de agua con dos dos tres cucharadas cucharaditas de café echaba un buen chorro de limón no y bueno y hacía dos veces a la semana durante un mes otra vez todos los días tres veces tres cucharadas de coco de aceite de coco orgánico antes de comer una buena ensalada de con orégano y vinagre de manzana también orgánico y aceite de oliva esta virgen cero carbohidratos boca perfecta y el primer mes dos enemas a la semana de café orgánico el limón ya es que si quieres o no quieres luego después del primer mes los enemas lo reducí una vez a la semana y llegó un momento en el cual el estómago no me lo pedía más y bueno cuando el cuando el cuerpo no me lo pide no lo hago y si es cierto que hoy en día apenas bueno sigo sin tomar carbohidratos bueno arroz orgánico es lo que arroz integral perdona arroz integral es lo que como de vez en cuando pero no tomo ningún tipo de carbohidratos no porque por ejemplo la cándida la cambia la seguimos teniendo en el cuerpo no y cuanto más carbohidratos comes más tienden a reproducirse no entonces pretendo que las las la cándida que tenemos en el cuerpo pues tengo una cantidad normal no y que no se reproduzca de forma masiva porque la cándida llega un momento en el cual se reproduce por todo el cuerpo no primero estará los intestinos luego el estómago y llega un momento en el cual yo noté mucho en cuando iba matando a la cándida noté mucho al día se dice a hacer pis noté que que hacía de una manera mucho más agradable no más más rápida más sencilla no al ir al servicio al pensar bueno es que al cabo del mes y medio yo tenía no solamente tenía acidez sino que yo notaba como que algo me subía para arriba y no era acidez tampoco el aire yo llegué a pensar y lo sigo pensando de que eran bacterias malas que seguir se movían en el estómago subían por el esófago y todo eso desapareció no solamente la acidez que hoy en día es prácticamente nula sino muchísimo malestar no gas comida atascada dolor de cabeza jaquecas un sinfín de molestias no y bueno y si es cierto que siempre que tomar suplementos probióticos no es decir bacterias buenas no porque a medida que va limpiando el sistema digestivo pues las bacterias buenas también la va perdiendo un poco no entonces se trata de ir eliminando las malas y también irán las buenas y poniendo buenas o sea comer limpiar el intestino y poner buenas comer limpiar el intestino y poner buenas y bueno ya digo que esto es lo que yo hice y bueno un cambio total o sea sigo teniendo mi hernia diato pero los síntomas son son nulos en comparado con lo que tenía antes no tengo un dolor físico tengo la molestia ahí pero no tengo prácticamente acidez o sea y hoy en día puedo comer casi de todo salvo y no claro ni un corazón y su corazón nada llevo meses y meses sin tomar ningún tipo de de medicamento una vez que al mes y medio que estuve haciendo está esta dieta al mes y medio es que no tenía nada acidez lo dejé y en una semana de donde de dejar medicamentos que está perfectamente no así que bueno realmente recomiendo este esta dieta o durante bueno hasta que veas que los síntomas desaparecen no y si tienes alguna duda me lo dice me preguntas y yo te contesto y bueno y poco más poco más como siempre decir que que bueno que en esta vida por mucho que por muy difícil que pareja las cosas siempre hay alguna manera de seguir hacia adelante y tener éxito y que bueno no nos rindamos en qué que antes y después superamos todo y esto también vamos a superar vale venga chao